La Luna Mi tierra gira, gira, mi vida sigue girando, en el aire algo dormido, perdí el amor en tus brazos, y de a golpes me fue matando, tus labios hoy me hacen daño. Goodbye my sweet sweet love, yeah, I love you but I can't live with you, I love you but I can't, I love you but I can't live with you. Nena déjame que sueñe, nuestra última aventura, te invitaré a que vueles, con los ojitos cerrados. El final está tan cerca, que es nuestra última maldad, siento el aire falso, ahogándonos en el fuego. Goodbye my sweet sweet love, yeah, I love you but I can't live with you, I love you but I can't, I love you but I can't live with you. Goodbye my sweet love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!